¿Qué tal? Déjeme decirle que parte de nuestra cultura es que cuando algún deportista destaca, cualquiera se quiera colgar la medalla, como comúnmente se dice. En nuestro país, hasta quienes no son aficionados y hasta las autoridades de primero, segundo y hasta tercer nivel quieren atribuirse los triunfos de los deportistas. Pero poco se sabe del esfuerzo, de la dedicación, de todo lo que se tiene que sufrir para que los niños y jóvenes de este país practiquen alguna disciplina. Solo es gracias a los entrenadores y a los padres de familia que puede lograrse esto porque es bien sabido que en nuestro país el deporte no es ni mínimamente una prioridad. Pero fíjese, el colmo es cuando el mismo Poder Judicial de la Federación tiene que intervenir como ocurrió recientemente en un caso de un joven bachiller del Colegio de Bachilleres de Baja California, a quien no se le quería permitir en este caso participar en la Liga de Fútbol Americano de esta institución por estar en una tercera temporada, aún cubriendo con los respectivos requisitos. Y es que fíjese, directivos, entrenadores y maestros que están acostumbrados, tal parece, a ser de las suyas y en este caso, bueno, ser arbitrarios, cometer injusticias contra los alumnos, sencillamente argumentaron que la Junta de Directores tenía aprobado pues ese reglamento que solo ellos conocen. Pero finalmente, bueno, pues interpuso una queja administrativa ante el alto tribunal y fue hace algunos días apenas que les ordenó a las autoridades del Colegio de Bachilleres de Baja California, del plantel Miguel Hidalgo específicamente que este joven pues pudiera en este caso participar en esta temporada. Se llama Jesús Manuel Berrelleza Mosqueda. Fíjese usted, así las cosas en lo que tiene que ver con el deporte escolar y eso que se supone pues que está alejado de las actividades mercantiles porque su único propósito es en este caso contribuir a la formación integral de los jóvenes. Así que definitivamente, bueno, pues este jovencito de apenas 18 años de edad regresará a participar en esta nueva temporada de fútbol americano por orden de las autoridades del tribunal. Aquí sería importante, obviamente, que tomaran cartas en el asunto pues los directivos, su titular, la ex dirigente del Magisterio Federal y también ex diputada local Arcelia Galarza, para que obviamente esto pues no siga sucediendo y por lo tanto, bueno, pues se pueda cumplir precisamente con el fomento deportivo y con los objetivos de la educación. Hasta aquí con mi comentario, mi nombre es Indira Mata.